Hola amigos de Metro Cuadrado, ¿cómo están? Yo soy Nathalie Humaña y los invito para que conozcan mi espacio, mi casa, así que adelante, síganme. Nada, la nevera, el horno a microondas, aquí están los platos, bueno, la vajilla, el resto de utensilios de la cocina. Esta es la barra, que claramente utilizo como comedor y no me puede faltar el vino, ¿no? Porque además soy embajadora del vino trío, así que nunca en mi casita falta el vino para poder compartir con mis amigos, con mi familia, con la gente que quiero. Esta es la sala, donde comparto con la gente que quiero, donde vengo a reunirme, lo que dije, tomar un vinito con mis amigos, con mi familia, con mi novio. Esto fue un premio muy, muy especial para mí. Es el India Catalina, me lo gané como mejor actriz protagónico de serie con el personaje de Juanita Marín en el cartel de los sapos. Este es mi espacio, esta es mi cama. Amo las camas grandes, es 15 años de dos por dos, porque me encanta dormir y moverme y de abajo, arriba, esparcirme, en fin. No me gusta sentirme así toda... Es el baño donde, pues nada, tengo mi tina, mi jacuzzi. Como buena mujer, soy un poco vanidosa con esto. Me encanta comprar ropa, me encanta viajar y traer ropa de donde viajo, así que les confieso que, nada, soy adicta a las carteras, a los zapatos, mira los zapatos aquí. Y este es el... la terracita. Me encanta, me encanta venir aquí a tener tiempos de... para poder pensar, para poder leerme un libro tranquilita, me encanta la vista. Esto es por un lado, esto es de... hacia la séptima, hacia la quince, hacia la autopista. Y este ladito es aún mucho más arriba, para las montañas. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, esta fue mi casa, espero les haya gustado, les abrí las puertas con todo el cariño del mundo, es mi intimidad, es mi espacio y quise compartirlo con ustedes. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao.